El Instituto de Cultura Hispánica Y tengo una colombiana de comunicación social y periodismo Y estoy acá para hablarles un poco desde la calle Es un producto audiovisual con el que estamos nominados en los premios India Catalina 2015 Y nos damos cuenta que en Plaza Bolívar Llegan un grupo de personas indigentes Y estas personas lo que hacen es Llegan de los turistas a los extranjeros Y empezar a contar la historia de la Candelaria, el Bogotazo, Plaza Bolívar ¿Por qué le dicen calle de divorcio? ¿Por qué le dicen calle de divorcio? Porque como antiguamente En la época de Jorge Luis Sergaitán del Bogotazo Esa calle era el punto de chichería En esa época se veía chicha y el único sitio donde había chicha era ahí Entonces cuando salían los trabajadores a esto Entonces se ponían a tomar Entonces las mujeres ya sabían dónde encontrar a los estos Entonces salían y los sacaban de ahí Y ahí habían divorcios y peleas Por eso que toda la calle es divorcio No, fue horrible Nosotros duramos una semana Llegábamos y no nos encontrábamos Les poníamos citas Y nos llegaban y entonces nos tocó buscar un puente Que fue una señora que vendía bonavis Dejarle plata para que gastara minutos Cada vez que los viera y nos llamara Y nos lo pasara La calle de la agonía Porque es empinada y uno llega con agonía La calle de la fatiga también La calle del chorro del agua La carrera del chorro de Quevedo Y son miradas que marcan un montón O sea, la mirada de estos dos hombres Lo que te digo, su estructura negativa, su inteligencia Son unos conocedores de su ciudad Por ejemplo, la puerta falsa La placa de la puerta falsa ¿Por qué se le dice puerta falsa? Porque esa puerta era falsa O sea, era un sitio donde los españoles El día del 20 de julio Cuando hicieron la revolución Esa fue la que le dio la salida Para independencia del país En enero nos dijeron que había sido Una de las notas más vistas El año pasado Y yo decía ¿Pero qué tiene de raro? Y la miraba una y otra vez Y entendí que es que la nota la hicieron ellos Entendí que lo que tiene de raro Es encontrar esa combinación Entre un aspecto totalmente fastidioso Para los que estamos del otro lado Y toda esta capacidad De estructurar frases De reconstruir historias Y de reproducirlas Esa combinación es algo que Yo digo es lo máximo Espero que hagamos parte de la cultura Y mantengamos nuestro patrimonio cultural Para que se vuelva a rescatar El patrimonio de la Candelaria OM Manuten El patrimonio del patrimonio cultural Un espacio либо de hospital Es la capacidad de el patrimonio cultural Los cuerpos El patrimonio Gracias.